Policia 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 ¡Volvido! 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 ¿Quieres algo más? No, no. ¿Puedes ir? ¿Puedo volver? Voy a verlo. No, 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 no. ¡Vamos! 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 Você osよ ¡Vamos! Si, las que nos tocó la tarde, nuevas flavor diferentes ¡Vamos! ¡Vamos! Por eso leriezame hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! El café es una buena. Gracias. ¿Verdad? ¿Verdad? No, no. Estaba una buena gente. Ahora tengo solo el arroz. Estos muy más jóvenes de lo que esperaba. Espero que no sea el problema. No, no. El Filipe me dijo lo mejor, pero... ...pero no me parece. ¿Verdad? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Y en lo que hemos estado, no podríamos nunca hablar, pero no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 la suí. ¿Qué es esto? ¡Holos! ¡No me llaman! ¡Golos! ¡Golos para la ayuda! ¡Nos quiero decirle un agradecer al menos! ¡No! ¡Ele es muy bien! ¡Va a la decirle! ¡Va a la decirle! ¡Va a la decirle! ¡Va a la decirle! ¡Va a la verdad! ¡Va a la gente! ¡Va a la gente! ¿Qué tal no? ¿Nos es ni recursos? ¿Ajus? ¿Por qué me llamasteis? ¡Y por qué les estás mónimos y no me fuena? ¡Va a la izquierda! ¡¿Va a la izquierda! ¡A ¿Quién estaba? ¡Y esta su tarifa! ¡Va a la izquierda! ¡Va a la izquierda! ¡Va a menos que tú! ¡Va a una izquierda! ¡Y esta muy alcaldía! ¡Va a otra izquierda! ¡Va a la izquierda! ¡Va a irkejera! ¡Va a la derecha! ¡Va a los todos! ¡Va a la izquierda! ¡Va a la izquierda! ¡Va a ponerle el sobre! ¡Papá! ¡Eso ya me ayudaste mucho! ¡No me ayudaste a mi trabajo! Mi trabajo es una vida más alta. ¡Y me ayudaste a mi vida! Me he quedado bien. Me he entendido y me he entendido. Me he entendido y me he entendido. Me he entendido mucho. Me he entendido mucho. Me he quedado en sus manos y me ayudó a él. Me he enseñado todo. ¡No se me ayudaste a mi hijo! ¡Ahora no me ayudaste! ¡Valya! 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 港, no, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Ah mí me vas bien! ¡Ahí va de mí! ¡Gracias... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No. ¡A mí me cited deInstitivity idea ¡Gracias! Petro? Am I due? I'm done with that I mean you no harm at all If you don't want to give up You don't want to make a baby Is there any chance to get down here? Open up Your daughter What did you do I got to make a bed Start moving Good morning Good morning ¡Gracias! 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 ¡Ahora! ¿Qué te voy a hacer? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Claro que te voy a hacer! ¿No te vayas? No. No, no. ¿Para qué te voy a hacer? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para la cocina! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Eso te vayas! ¿Qué te vayas? ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Va aquí! ¡No te vayas! ¡Si te vayas, te vayas! ¡Va te vayas! ¡No es justo! ¡No te vayas! 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 ¡Nas le sir del trastrán! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Bien te vayas! ¡No te ¡ nie vayas! ¡No te vayas! ¡Nos estoy absolutamente! ¡Nos he te vayas Präsident! Nachiste de su delegare ou así! ¡No me vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Tengo que de... ¡No te vayas! ¡Y acguien! Es miwn ese lo que lo novijo. ¡ liz aino! ¡Ena le dirio! ¡Ne só! ¡No! ¡Nos das! ¿Eso es un alegría? Sí. Perdón, no quería que me traiga. No te vayas. Tengo una gran acción. ¿Puedo darme otro? ¿Estás seguro? No te preocupes. No te preocupes nada. Voy a dormir solo con un poco. No, 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 no. Βαρέθηκα να της κάνω την υπηρέτρια. Καταλαβαίνεις για πόσο χρήμα μιλάμε. Και τι περιμένεις τόσο καιρό. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Ένα, ένα βήμα κάθε φορά. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Σε σκέφτομαι μαζί της και τρελαίνομαι. Σέρεν είσαι. Νομίζω ότι μου αρέσει να πηγαίνω μαζί της. Ό,τι πήραμε, πήραμε. Ας τελειώνουμε μπέρ μας καταλάβουν και τα χάσουμε όλα. 5-6 σταγόνες από αυτό και καθαρίσαμε. Πού το βρήκες αυτό. ¡Gracias! 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 ¿Qué ha hecho? Me cortaron y me puso. Voy a tomar el teléfono de Petro para que se viera. Ahora lo necesito. Voy a comer. ¿Vale a comer? ¿Vale a pasar al medicio? No. Entonces, hazme las palabras. ¿Esta no es la laboración? ¿Vale a pasar? ¿Vale a pasar? ¿Vale a pasar? ¿Vale a pasar? Voy a pasar. ¿Vale a pasar? 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 ¿Puedes beber? No, no. Me pese. Tiene que tomar las fármacas. Sí. Te di cuenta que las defensas son muy altas. Se despejate muy rápido. ¿Qué te acuerdas? ¿Qué te acuerdas? ¿Qué te acuerdas? ¿Qué te acuerdas? Pero, ¿qué te acuerdas? Yo, pero, ¿qué te acuerdas? ¿Cómo te acuerdas? ¿Vale? No puedo ser. Mezco mucho. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo queнокósen? ¡Mi amor! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.